Yo sé que tienes un nuevo volver Sin embargo te deseo lo mejor Al fin encontraste felicidad Tal vez se hará, se alejará Como la flor, tanto amor Me diste tú y se marchó Se marchó, yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras como duele perder tu amor Junto a Dios te llevas mi corazón No sé si vuelva a volver a amar Porque te di todo el amor Porque pude dar Como la flor, tanto amor Me diste tú y se marchó Y se marchó, yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Como la flor, tanto amor Me diste tú y se marchó Me diste tú y se marchó Y se marchó Yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele No sé si Es que ahora sí Anojo melón Ay, como me diga el El barbacoa con salsa de aguacate y de jamón Y para la birria y el olivón Y la mesera, y se pasea, y se menea A colir en el sabor Y la guía, y sobe, y bocone, le gusta el señor Yo soy el barbacoa con salsa de aguacate y de jamón Y sin falta la birria y el olivón Miente de dos ríos, de miradillas, y de la lagunilla, de maravilla Miente de la playa, de la cuballa, y de la fe, de la merda Y la mesera, y se pasea, y se menea Y hasta no le danza ¡A themselves! ¡Sofur! ¡Sisterna! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Pásala, 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 pásala Pásala, pásala, pásala Por el barra hay una chica muy bonita Que tiene un cuerpo escultural Ella tiene también una mascotita Que es un perro muy gracioso y sin un canto Aunque el perro no bebe ni la cerveza Ella le puso un nombre muy cañón También puso a todos de cabeza Cuando nos dijo su nombre Ron A todos nos cayó gracias a ese perro Tanto, tanto que se lo quería comprar Que lo venda, que lo venda yo me aferro Y ella dice déjamelo voy a pensar Aunque el perro no bebe ni la cerveza Ella le puso un nombre muy cañón También puso a todos de cabeza Cuando nos dijo su nombre Ron Vende, vende un perro Ron, Ron Me gusta su color, bonito el perro Ron Quiero acariciarte al Ron, Ron Tremendo animalo, está tu perro Ron Vende, vende un perro Ron, Ron Me gusta su color, bonito el perro Ron Quiero acariciarte al Ron, Ron Tremendo animalo, está tu perro Ron Sigo bailando con el perro Ron Al estilo es amigo El Chico Tropical Por el barrio una chica muy bonita Que tiene un perro Ron, que tiene un cuerpo estructural Ella tiene también una mascotita Que es un perro muy gracioso y sin duda Aunque el perro no bebe ni la cerveza Ella le puso un nombre muy cañón También puso a todos de cabeza Cuando nos dijo su nombre Ron A todito nos cayó gracias ese perro Tanto, tanto que se lo quería comprar Que lo venda, que lo venda yo me aferro Y ella dice, déjame lo voy a pensar Aunque el perro no bebe ni la cerveza Ella le puso un nombre muy cañón También puso a todos de cabeza Cuando nos dijo su nombre Ron Y vende, vende un perro Ron Ron, me gusta su color Bonito el perro Ron Quiero acariciarte al Ron Ron Tremendo animal Está tu perro Ron Vendeme tu perro Ron Ron, me gusta su color Bonito el perro Ron Quiero acariciarte al Ron Ron Tremendo animal Está tu perro Ron Ron Y vende, vende un perro Ron Ron Me gusta su color Bonito el perro Ron Quiero acariciarte al Ron Ron Tremendo animal Está tu perro Ron Vendeme tu perro Ron 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 Me gusta su color Bonito el perro Ron Quiero acariciarte al Ron Ron Tremendo animal Está tu perro Ron Gózala, gózala Como lo baila, como lo goza Sabrosito Sabrosito Rico, rico, rico Música 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 ¡Suénale, suénale! ¡Eso, eso, eso! Música Y véndeme tu perro ron Música Y véndeme tu perro ron Música Y véndeme tu perro ron Ron, me gusta su color Bonito el perro ron Quiero acariciarte al ron Ron, tremendo animado Está tu perro ron Música Quiero acariciarte al ron Ron, tremendo animado Está tu perro ron Música Música Se va el perro ron Con mucho cariño Con mucho sabor Sabrosito Música 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 Llegó de repente cuando estaba en la mente Atener a todo el mundo con su ritmo muy caliente Llegó de repente cuando estaba en la mente Atener a todo el mundo con su ritmo muy caliente Música Música Es la Cucas Una robia muy sensual En la Cucas Así está como un volcán En la Cucas Y todas las quieren bailar En la Cucas Y todas las quieren gozar Es la Cucas Y todas las quieren bailar ¡Eh! Música 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 La Cucas Es una robia Una robia muy sensual Ella baila en la cumbia de forma espectacular Llegó de repente cuando estaba en la cumbia de forma espectacular Llegó de repente cuando estaba en la cumbia de forma espectacular Llegó de repente cuando estaba en la cumbia de forma espectacular Música Música Y el saludo a producciones Miguelito Música 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 La Cucas La Cucas Es una robia muy sensual Ella baila en la cumbia de forma espectacular La Cucas Es una robia muy sensual Ella baila en la cumbia de forma espectacular Música Llega de repente cuando estaba en la cumbia de forma espectacular Llega de repente cuando estaba en la cumbia de forma espectacular Música Es la Cucas Es la Cucas Una robia muy sensual Es la Cucas Siente como un volcán Es la Cucas Y todas la quieren bailar Es la Cucas Y todos la quieren gozar Es la Cucas Y todas la quieren bailar Música Música Y en la Cucas Y en la Cucas Música 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 Ok mi gente Saludos para todos amigos de la parte de la Ceroide y de la Cucas Mira la tropical esa bonita noche Vamos a ver un tema con todo cariño Allá para la gente que nos visita allá por ahí Dice súper súper bailazo Saludamos especialmente a nuestro hermano del alma Allá para Adrián Cadengo con todo cariño Para que nos produzca por ahí me llama a Adrián Cadengo De parte de su amigo Lasceroide con todo cariño Aquí mi hermano también Y toda la flota que hoy nos acompaña Su amigo por ahí, el DJ Felipe Valencia también Y toda la gente de Valencia Su amigo Lasceroide y esto suena a ritmo Ritmo de mambo para bailar este 2021 Y 2022 ¡Zúmbale pues! ¡Échale! ¡Llegó! ¡A ritmo de mambo! ¡Asteroide! La fiesta ya comenzó La fiesta ya comenzó Aceroide está tocando Aceroide está tocando La fiesta ya comenzó La fiesta ya comenzó Aceroide está tocando Aceroide está tocando Y buscó una pareja que baile cumbia Que baile mambo Yo buscó una pareja Que baile cumbia Que baile mambo Ahora sí Allá para la gente de Chiapas Veracruz Y Campeche Ahora Buenavista La fiesta ya comenzó La fiesta ya comenzó La fiesta ya comenzó Aceroide está tocando Aceroide está tocando La fiesta ya comenzó La fiesta ya comenzó Aceroide está tocando Aceroide está tocando Y busco una pareja que baile cumbia, que baile el mambo Yo busco una pareja que baile cumbia, que baile el mambo A ritmo de mambo yo quiero bailar, a ritmo de mambo yo quiero gozar Con sabor, con sabor La fiesta ya comenzó, la fiesta ya comenzó Aceroide está tocando, Aceroide está tocando Y busco una pareja que baile cumbia, que baile el mambo Yo busco una pareja que baile cumbia, que baile el mambo A ritmo de mambo yo quiero bailar, a ritmo de mambo yo quiero gozar A ritmo de mambo, a ritmo de mambo, a ritmo de mambo, a ritmo de mambo ¡Ahora sí! ¡Y ahora también para la orilla! ¡Echale bolito! Señoras y señores, este video de San Francisco es un exponente más de la música tropical Y para que lo gocen mi gente, el asteroide está presente Y es por eso que todo el mundo, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita Una vueltecita, para que baile en la cocina Que baile en la cocina, que baile en la cocina Que baile en la cocina, que baile en la cocina Pepealito, papá, pepealito ¡Échale! Allá para Comarcalco, Tabasco Cardoza Music ¡Le saluda mi hermano! Para Superstar Y todos los sonideros de Sureste Es para mi compadre, Adriana Dengo también Eso dice, ritmo de mambo, ritmo de mambo Suelo, suelo A ritmo de mambo yo quiero bailar A ritmo de mambo yo quiero gozar A ritmo de mambo yo quiero bailar A ritmo de mambo yo quiero gozar A ritmo de mambo 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 yo quiero gozar A ritmo de mambo 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 Un sabacito asteroide para ti esta noche bonito sabroso Coracoqui A ritmo de mambo yo quiero bailar A ritmo de mambo yo quiero gozar A ritmo de mambo yo quiero bailar A ritmo de mambo yo quiero gozar A ritmo de mambo A ritmo de mambo A ritmo de mambo A ritmo de mambo Para toda la raza Allá para los trampotistas Este es el Arnold Para la manga A ritmo de mambo Y ahí quedó sabrosos, sabrosos para la gente que está merecateando Ritmo y sabor, a la manera de las de hoy Y eso fue a ritmo, ritmo de mambo Ritmo de mambo Cuando te miro a los ojos Con el cuerpo me palpita Quisiera que me besaras Para probar tu boquita Me muero porque me quieras Porque dentro entre mis brazos Escuchar que un día me digas Vida mía te quiero tanto La de los ojos negros Que tiene el ojo Hay hermano en florero lleno de rosas Una carta que dice cosas hermosas La de los ojos negros Poquita rosa Yo quisiera ser la aguada Para acariciar tu cara Y decirte al oído Que mi corazón te ama La de los ojos negros Me trae bien enamorado En la que animas me gusta Por su cuerpo bien formado La de los ojos negros Me tiene loco Tiene todas las cosas Que me provoca Con su mirada Con su mirada El corazón alborota Y la de los ojos negros Poquita rosa La de los ojos negros Me tiene loco Tiene todas las cosas Que me provoca Con su mirada El corazón alborota Y la de los ojos negros Poquita rosa Música 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 La de los ojos negros Me tiene loco Música Ayer mané un florero Lleno de rosas Música Una carta que dice Cosas hermosas Música La de los ojos negros Poquita rosa Música Y nos vamos con el sabor Música Ay qué rico, qué rico, qué rico Ay qué rico, tú llevas el ritmo Me quiere invitar, vamos a bailar Quiero que bailes conmigo Cuando estemos gozando espacito Quiero ver si me das un besito Un besito muy rico, muy rico Muy rico sabor de tu amor Ay qué rico, ay qué rico Ay qué rico me sabe en tus besos Ay qué rico, ay qué rico Ay qué rico me sabe en tu amor Ay qué rico, ay qué rico Ay qué rico me sabe en tus besos Ay qué rico, ay qué rico Ay qué rico me sabe en tu amor Ay que rico, que rico, que rico Que rico el helado de fresa Te quiero invitar, vamos a gozar Quiero que bailes conmigo Cuando estemos gozando el pasito Quiero ver si me das un besito Un besito muy rico, muy rico Como el rico sabor de tu amor Ay que rico, ay que rico Ay que rico me sabe en tus besos Ay que rico, ay que rico Ay que rico me sabe en tu amor Ay que rico, ay que rico Ay que rico me sabe en tus besos Ay que rico, ay que rico Ay que rico me sabe en tu amor La cabrosura Otra vez Es el sabor Ay que rico, ay que rico, ay que rico me saben tus besos Ay que rico, ay que rico, ay que rico me saben tu amor Ay que rico, ay que rico, ay que rico me saben tus besos Ay que rico, ay que rico, ay que rico me saben tu amor ¿Qué es el sabor? ¿Algo de alcohol? Hola Ay que rico, ay que rico, ay que rico me sabe eso Ay que rico, ay que rico, ay que rico me sabe tu amor Ay que rico, ay que rico, ay que rico me sabe tu esfuerzo Ay que rico, ay que rico, ay que rico me sabe tu amor Estábamos tomando, en Casedoña Rita, comiendo camarones y comiendo pepitas Estábamos tomando, en Casedoña Rita, comiendo camarones y comiendo pepitas Que rica se sentía, doradita y sanadita, con un sabor vestido, las fabrosas pepitas Que rica se sentía, doradita y sanadita, con un sabor vestido, las fabrosas pepitas Yo quiero, 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 yo quiero a tu vida, desde que la boca arriba, en Casedoña Rita Yo quiero, 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 yo quiero a tu vida, desde que la boca arriba, en Casedoña Rita Yo quiero, 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 yo quiero a tu vida, desde que la boca arriba, en Casedoña Rita Que rica se sentía, doradita y sanadita, con un sabor vestido, las fabrosas pepitas Que rica se sentía, doradita y sanadita, con un sabor vestido, las fabrosas pepitas Que rica se sentía, doradita y sanadita, con un sabor vestido, las fabrosas pepitas Y así vamos a mandar un saludo para el productor de audio Un voz a la chamaco y sena Y concha buenas canas de fracar, suéltale caras ¡De nada! Y que se escuche ese piano viejísimo ¡Suéltala! ¡Ey! 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 Y con sabor y escala tropical Directamente desde el bandero primera Y que no se desenreco todos ¡Relma la bandera del cielo! ¡Ey! ¡Ey! Gracias por ver el video. 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 La hierba se movía, se movía, se movía. La hierba se movía, se movía, se movía. La hierba se movía, se movía, se movía. Hay cosas que no se olvidan, se movía, se movía, se movía. La hierba se movía, se movía. Y el tercero, y el tercero. Y el saludo, a producciones, jueguitos. La hierba se movía, se movía, se movía. La hierba se movía, se movía, se movía. De más especialmente, se movía, se movía, se movía, se movía. Y el tercero. 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 te amo y que yo nunca te dejaré porque eres tú mi amor nada ni nadie nos va a separar porque eres tú mi amor nada ni nadie nos va a separar Dicen los guetes que a mí no me quieren y yo me hago y todo me salgo a beber Dicen que yo soy un gran mujeriego y que te busco solo pa' joder joden y joden no sé lo que quieren si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un vago que soy borracho y un loco también gordo pero no saben que yo a ti te amo y que yo nunca te dejaré porque eres tú mi amor nada ni nadie nos va a separar porque eres tú mi amor nada ni nadie nos va a separar porque eres tú mi amor nada ni nadie nos va a separar porque eres tú mi amor nada ni nadie nos va a separar el ingeniero el ingeniero ahora Minchito 월 esto Ahora Ahí estuve complaciendo con todo cariño Para todos los amigos que se acompañan Esa bonita tarde, esa bonita fiesta sabrosa Eso es, tus jefes ya no me quieren Para la banda, para la flota Seguimos avanzando con más música bonita Ánimo, eso es